Estamos en la parte exterior del Coliseo 8 de septiembre, donde la comisión de adquisición se ha hecho presente a este sector, donde ellos manifiestan que adentro se están empacando y las cosas no lo olviden. ¿Quién es su jefe? ¿Quién es su jefe? ¿Quién es el señor? Señor, por favor, quiero que estés a identificar, ¿sí? Por favor. Caballero. De esta manera, la policía nacional ha venido a contactar aquí al Coliseo 8 de septiembre. ¡Suscríbete al canal!